Allá si bien es cierto los electores votan por un candidato, no es menos cierto que esa elección es de segundo grado, porque si usted está escogiendo en el estado de Florida a Donald Trump, usted no está votando directamente por Donald Trump, sino por unos delegados, creo que en el estado de Florida son 29, que en definitiva si gana, aunque sea la mitad más uno, la opción de Donald Trump se lleva todo el colegio electoral, que son 29 electores. Entonces hay estados más grandes que otros y cada estado tiene sus propias normas estadales, pero existe una ley federal que establece que el 8 de diciembre, por eso el tiempo no corre en contra de Trump, el tiempo corre en contra de Joe Biden y quizás por eso fue que, bueno, se apresuraron siguiendo alguna línea, se apresuraron en reconocer a alguien que todavía no ha debido reconocerse, porque hay fundados elementos de convicción para presumir que hubo fraude, porque no lo denunció un elector común, lo denunció el jefe del poder ejecutivo en los Estados Unidos, el propio Donald Trump lo denunció y eso hay que esperar, esperar las resultas de esa impugnación. Pues bien, siendo esto así, el 8 de diciembre ya deben estar esos resultados procesados. Bueno, qué pasa si el 8 no existe o hay controversia, decidirá el poder legislativo de cada estado. Y ustedes saben algo, esto es para que aterricen aquellas personas que celebran eufóricamente el triunfo de Joe Biden. Y también para Juan Guaidó, para que sepan, qué pasa si el 8 de diciembre no ha llegado a puerto seguro, como lo establece la norma federal en los Estados Unidos, será el poder legislativo de cada estado quien determine y quien decida quiénes son los integrantes y quién ganó esos colegios electorales. Así es, y ustedes saben, en esos estados que estén en discusión, la mayoría de los parlamentarios estadales son del Partido Republicano. Nada más para que vayan viendo que todavía esto apenas está comenzando. Bueno, luego el 14 de diciembre, esa decisión será el 14 de diciembre porque el 8 debe estar todo ya listo. El 14 de diciembre, esos son los plazos, se reunirán entonces los parlamentos en cada capital de cada estado, el 14 de diciembre, para determinar qué fue lo que ocurrió. Y ya les dije que en esos estados donde se está impugnando por supuesto fraude, bueno, la mayoría es republicana en los parlamentos. Bueno, ¿qué dice también la ley de los Estados Unidos? Luego que pasa eso, quien va en todo caso a certificar todo esto que ha previamente decidido cada uno de los estados, será el Congreso Federal. Ahí comienzan a reunirse el 3 de enero del año 2021 y luego el 6 de enero debe proclamar o debe anunciar la integración definitiva de los colegios electorales. Y el 20 de enero, ojo, el 20 de enero al mediodía es cuando toma juramento el nuevo presidente o el presidente número 46 de los Estados Unidos. Que bien sea, puede ser Joe Biden o ser reelecto, de acuerdo a todo esto que le he venido diciendo, el presidente Donald Trump. Así que lo menos que tenemos que tener nosotros los venezolanos, que estamos muy pendientes de lo que ocurre a los Estados Unidos, es que se nos olvidó que ese ha sido nuestro principal aliado en todas estas cosas. Se nos olvida, se nos olvida de lo que ha hecho Trump. Preferimos a Biden, que ha sido vicepresidente cuando Obama durante mucho tiempo. Preferimos a Biden entonces para nosotros. Ya no, es una gran irresponsabilidad de algunas personas que dicen, bien, pasemos la página, ya ganó Joe Biden. No, ni podemos pasar la página, ni tampoco podemos decir que ganó Joe Biden. No, porque eso todavía no está resuelto. Y eso es demasiado importante lo que pueda ocurrir en los Estados Unidos. No podemos ser indiferentes a lo que ocurra ya. Estados Unidos es nuestro principal aliado, ¿vale? El principal promotor de las libertades en el mundo. Y vamos a darle la espalda a quien al menos nos ha tomado en cuenta para todo. Ha reconocido a este señor que está de interino y resulta que ahora el interino reconoce al otro. Ese lujo se lo puede dar, bueno, países, las grandes potencias, Francia, Alemania, Venezuela, pero Venezuela, que cuya legitimidad es Juan Guaidó, que ni siquiera está en Miraflores, sino que está guindando, pero es interino, ni siquiera, y que ha dicho que solos no podemos. Y que inclusive ha hablado del principio de responsabilidad de proteger a los pueblos, siendo nuestro principal aliado de Estados Unidos, va Juan Guaidó, tirándose la de guapetón y de estadista y de diplomático a decir felicitaciones a Joe Biden y a Kamala Harris. No vale, por Dios, por Dios, tengo que, tenemos que alzar nuestra, nuestra voz de alerta, de alarma. Ahora, se decide, después que transcurran todas estas fechas, pasen todos estos caminos, si se decide ya las leyes norteamericanas, que Joe Biden es el presidente, bueno, el presidente seguiremos nosotros aquí viendo que se importa hacerlo, que se nos va a dificultar todo, desde luego que se nos va a dificultar muchísimo más, desde luego. Pero por lo pronto, seamos sensatos, seamos sensatos, no seamos irresponsables a la hora de aplaudir o no. Ah, que ha sido una tradición de los medios de comunicación hacer las proyecciones. Sí, ha sido una tradición, pero esa tradición es cuando no ha habido conflictos o no ha habido problemas. No es que se nos olvida en el año 2000 que se atravesó una situación parecida, desde luego, no de estas dimensiones, con Al Gore y Bush, que pasó casi un mes, que estaban discutiéndose el reconteo en el estado de Florida, que Al Gore decía que iba a ganar y Bush, bueno, lo declaraban como ganador, y estuvo allí, allí en suspenso. Algunos daban ya a Al Gore como el próximo presidente de Estados Unidos, y bueno, y siguieron peleando el asunto. Al Gore sacó más votos a nivel del país, pero en el estado de Florida, ojo, por 537 votos, Bush fue el ganador de ese colegio electoral y obtuvo los 29 votos y lo convirtió en presidente, lo que reconoció a Al Gore. Bueno, aquí puede ocurrir lo mismo, puede ocurrir lo mismo, pero es más, es que en ese momento no había esta denuncia que hay hoy, o que está circulando en los Estados Unidos. En aquel momento no había ese tipo de alboroto. Trágicamente en Venezuela ocurrió cuando eligieron a Calderas, Beneficio dio esa proyección. Bueno, señores, señores, vamos a estar en calma, ¿ok? Sin ese fanatismo diabólico, que bueno, se quitan en el habla y tal, bloquean a los seguidores y esto y lo otro, porque bueno, porque uno dice una cosa incómoda para algunos, o distinta a lo que algunos quieren escuchar, porque no le cae Donald Trump y tal. ¿Usted quiere a Donald Trump para bailar con él? ¿O para vivir en la Casa Blanca? ¿O para qué? Bueno, si Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos y no ha servido a nosotros, ¿o no? ¿O no? Bueno, yo estoy muy contento con lo que ha hecho Donald Trump, que estoy seguro que no va a ser igual si estuviese allí Joe Biden y mucho menos de vicepresidenta Kamala Harris. No va a ser por aquello de que solos no podemos. Lo que pasa es que aquí se nos olvida todo, se nos olvida todo. O sea, pasamos, no sé, pasamos páginas y se nos olvida todo lo que hemos transcurrido. Una y otra vez hemos hablado que se necesita la conformación de una coalición militar internacional. ¿Para qué? ¿Para que nos ayude a sacar a la tiranía? ¿O no? ¿O no? Eso no lo hemos dicho. Ah, no, ahora Joe Biden tranquilo. Con él vamos a seguir solucionando las cosas. Por Dios, no se puede ser tan caradura, tan farsante, tan acobaticio, tan arribista. No, no podemos ser así. Tenemos que ser sinceros. Tenemos que hablar con la verdad. No podemos engañar a la gente. No la podemos engañar. No la podemos engañar. Si están buscando salir de estos sinvergüenza a través de la vía electoral, cuando digo aquí, vamos a aterrizar ahora en Venezuela. Están equivocadísimos. Nos estamos enfrentando una banda criminal, lo hemos dicho hasta el consenso. Nos estamos enfrentando una organización criminal, lo hemos dicho hasta más no poder. Vamos a salir electoralmente. Fíjense el zafarrancho que están montados allá en Estados Unidos y es la democracia más grande del planeta. Ha habido, bueno, denuncias de fraude masivo. Bueno, ¿y eso qué es? Bueno, el pueblo americano es distinto a nosotros porque ello opera la confianza, la credibilidad en las instituciones. Y volviendo a esto a las instituciones, por principios elementales, no se puede reconocer a Joe Biden porque se estaría ir respetando la institucionalidad de Estados Unidos. ¿Qué dice la institucionalidad? Bueno, que hay hasta hay fechas para analizar y para certificar y para proclamar al candidato que fue electo y esas fechas no se han cumplido. ¿Cómo Juan Guaidó va a hacer lo que hizo? Bueno, mejor que hizo lo que hizo. Total, ya para estar guindando dirá el mejor es caer. Ya, ya se descubrió, ya se descubrió, ya se le cayó la careta, ya se sabe quién es, qué interés se obedece. Nosotros, los venezolanos, quienes apostamos a la verdadera libertad, a la democracia, tenemos que denunciar esas cosas y tenemos que seguir apostando al triunfo. Gracias.